Bueno, hoy vamos a revisar el tema de la calidad del aire en la sala de endoscopia. Un asunto relevante en tiempos de pandemia por COVID-19, cuando esta situación está afectando el ejercicio y la práctica de esta disciplina tan importante para la medicina y tan importante para todos nosotros. Yo no tengo ningún conflicto de interés, pero esa sería la forma simple de evacuar esta diapositiva. No trabajo para ninguna empresa de aire acondicionado, ni tampoco climatización, no diseño hospitales ni salas de endoscopia y tampoco tengo el interés de que mi sala sea la única viable para poder ejercer esta tecnología en mi medio o en el país. Pero sí tengo que eventualmente hacer caer en cuenta que es un tema que nos afecta y nos afecta a todos los que directa o indirectamente nos relacionamos con esto. Nos afecta a diferentes si somos empleados de un hospital en donde hacemos procedimientos endoscópicos o quirúrgicos endoscópicos. Nos afecta a distintos si somos los dueños de un centro de endoscopia. Nos afecta a diferentes si lo que estamos eventualmente es diseñando pautas y protocolos de atención desde un ente regulador. Y no quisiera en lo absoluto que esta charla se convirtiera en un asunto de dogmas, de decir lo que hay que hacer simplemente debe que veamos la realidad a los ojos de la ciencia y que podamos tomar nosotros así decisiones acertadas en cuanto a la manera como debemos adaptarnos en relación con la calidad del aire que estamos eventualmente deteriorando dentro de una unidad de endoscopia. Vamos a revisar estos cinco puntos, básicamente una revisión breve sobre lo que es la endoscopia, los aerosoles, la transmisión, la mitigación y cuánto vale todo esto, la visión que tenemos los médicos desde la perspectiva de la arquitectura y la ingeniería, la visión propia de la medicina que tiene que ver holísticamente todo este problema, algunas conclusiones y un mensaje final. Empecemos con lo que nos gusta. Primero recordar que las tres formas por las cuales se puede contagiar una persona de COVID-19 son los aerosoles, las gotas, las microgotas y los fomites. Vamos a hablar fundamentalmente de aerosoles cuando estamos hablando de la calidad del aire y sencillamente quisiera hacer la referencia a que la diferencia o la línea que divide las gotas y las microgotas de los aerosoles son sencillamente unas medidas arbitrarias definidas por nosotros. Se supone que si algo tiene menos de 10 micras entraría en la categoría de aerosol y hasta 20 micras estaríamos hablando de la categoría de cotas, pero nosotros vamos a hablar de las cosas que tienen menos de 10 micrómetros que son las que tienen la posibilidad de viajar más allá y de quedar en suspensión en el aire porque precisamente estamos refiriéndonos a la calidad del aire. Este es un fragmento de un vídeo que fue conocido por muchos en redes sociales y que hace referencia fundamentalmente a la cinética que tienen las microgotas y los aerosoles. Digamos que las microgotas y las gotas son las partículas que en el esquema aparecen en color verde y un poco amarillo y azul que son pesaditas y que rápidamente a lo largo de la progresión del tiempo van cayendo al piso, pero nos quedan estos elementos rojitos que aparecen en el esquema que hace referencia a las partículas en suspensión que duran más tiempo, los aerosoles o las microgotas. Allí hay que hacer una referencia, eventualmente una persona en la medida en que más someta a presión su vía aérea más probabilidad tiene de aerosolizar. Hablando se producen gotas y microgotas, pero de repente en un estornudo y en una tos fuerte, una maniobra de salva fuerte o como las que pueden ocurrir en un servicio de endoscopia, la posibilidad de que esa particularización sea más pequeña es bastante más superior, es bastante más probable. Así que en ese orden de ideas es importante tener en cuenta que en nuestras salas de endoscopia podemos tener el fenómeno de producción de aerosoles y gotas y que la física y la naturaleza tienen inventada la solución, se llama ventilación, como lo vemos en esta simulación, de esa misma animación conocida en redes sociales elaborada en el Japón, donde lograban hacer visibles partículas de inclusive 0.1 micrómetros, es decir, partículas muy pequeñitas que ya entraban en la denominación de aerosol, iluminándola con rayos láser y con cámaras de alta sensibilidad. Al abrir usted una ventana, sencillamente en cuestión de qué segundos o minutos esas partículas en suspensión se solucionaban o se evacuaban fácilmente. Vamos aquí a sacar una primera gran conclusión y es que el aire libre es el mejor invento que puede tener la seguridad y la calidad del aire de cualquier escenario. Primero porque es la dilución infinita de cualquier sustancia o molécula y esto es importante tenerlo en cuenta, no sólo como un concepto romántico digamos derivado del medio ambiente, sino también como un concepto práctico que hace referencia a que si tenemos la capacidad de que un sistema de extracción de aire de una unidad endoscopia, de un quirófano o de un lugar que se supone puede estar contaminando el mismo gas que ocupa ese espacio con partículas infectantes, infectantes, virales. Si usted logra hacer que eso evacúe al aire libre, al techo del hospital, al techo de la casa, estamos logrando una dilución infinita que en términos prácticos se equipara a la higienización total de ese aire. Es importante que recalquemos dos de los clásicos postulados que permitieron describir la forma de contacto y de contagio de la enfermedad COVID-19. Ustedes recuerdan el tema del call center en Hong Kong, no lo estoy referenciando hoy acá porque no es tan atingente en el momento, pero el restaurante de Wuhan y el bus de Tailandia porque se parecen en cierto modo a situaciones particulares que se pueden remediar en un servicio de endoscopia. En el restaurante de Wuhan se pudo demostrar que el tiempo de contacto con el mismo aire era decisivo en la posibilidad de contagiarse y es por eso que siendo este el paciente cero se terminaron infectando algunas personas que estaban más lejos como este que otras que estaban más cerca como este, este o estos dos sencillamente por el tiempo de contagio y el tipo de circulación del aire. Ese fenómeno se ve mucho más agravado en un espacio cerrado con recirculación constante de aire acondicionado como fue el caso del bus de Tailandia, pero de ahí nos quedan dos conclusiones, que si el aire no es libre y no podemos hacer una unidad de endoscopia al aire libre es necesario tratarlo y manejarlo so pena de que en suspensión podamos tener un aire que no sea seguro y el tiempo de contacto con ese aire es otro factor relevante porque puede que la 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 instalación de partículas no sea muy alta pero si yo la recirculo y la paso por mis vías respiratorias múltiples veces puedo lograr concentrar esas partículas. Ya refiriéndonos entonces en el tema específico de los aerosoles yo les plantearía este ejercicio simplemente una cosa matemática biológica si un aerosol de 10 micrómetros hay más pequeños pero digamos de 10 micrómetros puede hacernos ese daño de contaminar el aire y nosotros sabemos que el COVID-19 el SARS-CoV-2 no es una no es un macro virus sino es un virus gordito grandecito entre los 50 y los 100 nanómetros digamos punto 8 micras como mucho nosotros podríamos hacer la cuenta de que podrían caber hasta 20 partículas 20 partículas virales en un aerosol en un aerosol pequeño pero si vamos a la mínima expresión uno necesitaría en una en un aerosol de una micra o de punto una micra que sería lo más pequeño detectable por una cámara de alta sensibilidad podrían ir dos partículas virales en suspensión y por qué hago este ejercicio porque obviamente que la el inóculo o la capacidad infectante de del SARS-CoV-2 depende de la cantidad de partículas y uno necesita millones de partículas todos los estudios son extrapolados de influenza extrapolados del MERS pero si bien no tenemos estudios particulares del COVID-19 se supone y se sabe o se puede extrapolar que son millones de partículas virales las que se necesitan para tener potencial infectante y si en una en un aerosol de una micra o de punto una micra van dos partículas virales el problema es que en un estornudo pueden salir miles de aerosoles que llevan millones de partículas y si además las ponemos a recircular en el mismo aire pues se pueden lograr una concentración de las partículas de manera que sean deleterias para la salud con esto quiero de alguna forma decir que la calidad del aire se importa o sea esto no es un invento esto no es una situación sin relevancia pero lo que pasa es que ante cualquier cambio nosotros vamos a ver que el desarrollo tecnológico y los negocios que van detrás puede que eventualmente vayan andando pero la manera de socializar y de sensibilizar a la población el sistema de salud la educación es mucho más lenta y demora mucho más tiempo sin embargo hay bastante que se ha podido avanzar por ejemplo esta es una diapositiva tomada de la escuela de salud pública de Harvard es conocido que para la salud pública por ejemplo el concepto de un edificio edificio de una edificación saludable involucra esos nueve factores y fíjense que nosotros acá en esta conferencia estamos tratando al menos dos de los principales como son la ventilación y la renovación del aire la salud térmica o la temperatura y por qué no también hacer una mención con la humedad ¿por qué con la humedad? porque está claramente demostrado que dependiendo de la humedad relativa también se puede favorecer o no el crecimiento y la replicación de partículas biológicas bacterias, hongos, virus, ácaros y obviamente que eso también es algo potencialmente manipulable por tecnologías manipular todo esto es interesante pero implica tener en cuenta tres elementos el primero es que cuesta hacer cualquier cosa cuesta cuesta cambiar los sistemas de aire acondicionado, las edificaciones, poner sistemas de filtración utilizar ventilaciones diferentes a las que están establecidas la efectividad pareciera claramente probada es decir con la sola película japonesa que les mostré uno sabe que ventilando el aire se diluye con el infinito y se hace otra vez sano y la seguridad pareciera obvia pero si nos ponemos la mano un poco en el corazón y nos damos cuenta que muchas de estas cosas podrían implicar que no muchas de las unidades de endoscopia y de los hospitales que hoy están disponibles para atender la salud de la gente no tendrían como cumplir pues uno no terminaría sabiendo que es peor si la enfermedad o la solución porque si al final la solución es cambiar todo el diseño de las salas de endoscopia incorporar sistemas de filtración o incorporar sistemas de ventilación súper sofisticados y si al final eso nos deja sin el recurso necesario por ejemplo para poder atender a la gente al final que termina siendo mejor es para tenerlo en cuenta pero miremos que nos dicen asociaciones que desde la perspectiva de la ingeniería nos dicen cómo hacer esto así como nos reunimos nosotros en asociaciones científicas médicas la ASHRA que es la asociación americana para la calefacción la refrigeración y los ingenieros de aire acondicionado pues nos dice tal vez teniendo una muy buena lectura de la realidad y de oportunidad que el SARS-CoV-2 es suficientemente clara su posibilidad de contaminación en vía de aerosoles y que por ende se deben mejorar o facilitar los sistemas de ventilación y filtración que están a disponibilidad de la tecnología hoy existente pero que eventualmente no están instalados ya en nuestros hospitales y en nuestras unidades pero empecemos con conceptos básicos conceptos que hay que empezar a tener en cuenta desde antes sencillamente con algunas modificaciones logísticas o locativas que se pudieran hacer y es el concepto de que el flujo del aire contaminado debe tener una dirección una dirección que va desde el aire más limpio al aire más sucio y finalmente el aire más sucio es el que debe salir a diluirse con el exterior pensemos que estas son dos salas de endoscopia en donde se producen aerosoles y obviamente yo no podría permitirme tener un flujo de la sala de endoscopia hacia esta exclusa llamémosla acá pero podría ser la sala de recuperación y mucho menos tener un flujo desde la exclusa hacia el pasillo del hospital el flujo del aire aquí tiene que ser de las zonas menos potencialmente contaminadas a las zonas más potencialmente contaminadas luego diluirse al infinito y no tener la posibilidad de recircular eso como un concepto básico a tener en cuenta también tener en cuenta que la física de los gases puede ser utilizada y hoy en día se sabe y probablemente se va a usar más pero no se hizo antes todos sabemos que en una sala por ejemplo en donde un aire acondicionado entra al aire frío y por una ventilación lo retira tiene un flujo una capacidad de barrido menos buena que la que podría tener el aire que está siendo inyectado por el piso de la habitación y recogido por el techo dado que la actividad térmica de las personas y de todo lo que ocurre dentro de la habitación va a favorecer el calentamiento y el ascenso de ese aire entonces son conceptos básicos que podrían hacernos ahorrar energía en el movimiento y en el flujo de toda esta ventilación que fuera posible en un espacio aparentemente sin ventanas pero con ventilación ahora es importante tener en cuenta que recircular el aire potencialmente contaminado implica la necesidad de purificación y con estas dos fotografías dejo un ejemplo muy claro la climatización genera esa necesidad porque si yo tengo que calentar o enfriar el aire en el que estoy trabajando eso consume energía y si tengo que renovar siempre el aire que estoy calentando y enfriando pues la energía va a ser mucho mayor luego tengo que recircular parte de ese aire de hecho la gran ventaja o la gran novedad que tienen los sistemas de aire acondicionado que más economizan es que recirculan completamente todo y también el nuevo contacto porque si yo en lugar de llevar el aire contaminado potencialmente al techo de la edificación a que se diluya con el ambiente lo saco a un patio donde hay una cafetería y va a tener contacto con potenciales nuevos inoculados o seres humanos pues ese aire también tendría que filtrarlo y entonces aparece un nuevo concepto ya no es sólo el concepto de mover el aire y ventilar sino de filtrarlo o purificarlo y ante eso la ingeniería también ya tiene todo inventado hay filtros de uso industrial esta es la manera como se clasifican los filtros de los aires acondicionados la denominación es la denominación MERV y van desde el MERV 1 hasta el MERV 20 que hacen referencia al diámetro o al tamaño de los poros por donde tiene que pasar el aire y asimismo la capacidad de filtrar o de retener las partículas obviamente entre más apretado un poro más pequeña las partículas que atrapa pero también más la fuerza que hay que hacer desde el punto de vista del consumo energético para poder mover el aire a través de esos filtros se supone para que no entremos en muchos en muchos conflictos de denominación que en ingeniería se denomina de un filtro MERV 11 o 13 eventualmente 13 hacia adelante se podrían dar usos hospitalarios que son capaces de filtrar hasta el 75 por ciento de las partículas pero nosotros estamos acostumbrados a una denominación todavía mucho mejor que la denominación del filtro EPA o el filtro UPA o el N95 el filtro P100 que son partículas que filtran prácticamente el 100% en el caso del P100 99.9 por ciento casi como un MERV 20 y en el caso del filtro del filtro del N95 pues estaríamos por aquí por el lado del MERV 16 o 95 por ciento de eficacia en la filtración de ese aire para partículas nosotros estamos filtrando aerosoles o sea partículas en suspensión pero los filtros tienen la capacidad de inclusive filtrar la partícula viral y eso nos hace referencia a que uno en medicina debería estar hablando en utilizar filtros MERV 13 hacia adelante bajando esa probabilidad de poder permitir el paso de partículas infectantes es ese es un concepto interesante que hay que tener en cuenta sobre todo para las unidades de endoscopia en donde el aire acondicionado es una necesidad y no sólo con ventilar la unidad se pueda solucionar el problema de realmente tener un aire confiable o tener un aire seguro dentro de la sala también hay otros elementos que se pueden disponer como el viejísimo pero muy efectivo la viejísima pero muy efectiva luz ultravioleta que es un viricida claramente conocido evolucionado hoy en día a los fotocatalizadores que son luz ultravioleta recubiertas por algunos metales nobles que permiten la formación de iones superóxido que además de por física lumínica esterilizar el aire hacerlo también por química de viricida en el ambiente esta es una fotografía que tal vez a algunos les sea familiar es la Cleveland Clinic o es una de las salas de la Cleveland Clinic de Weston en la Florida tal vez de los hospitales más recientemente construidos y es probable como hemos tenido alguna información de personas que trabajan en instituciones como esta que en lugares como el techo de esta institución tengamos combinadores de aire acondicionado que nos permitan aplicar filtros que nos permitan recircular una proporción de aire o no y además todo un diseño arquitectónico que nos facilita el flujo y el movimiento del aire para que estando en una burbuja como sería la Cleveland Clinic un edificio aparentemente completamente cerrado tengamos un aire potencialmente sano de buen clima buena humedad y con seguridad desde el punto de vista biológico sin embargo a pesar de que esto es así a uno le llamaría entre comillas la atención el darse cuenta que tanto la ASGE como la Asia Pacific como la europea las asociaciones de endoscopia no son categóricas en decir que se necesita para hacer una endoscopia una sala de presión negativa o de presión positiva o de flujo laminar o filtración EPA o MERS grado 16 o EPA o ULPA nada está básicamente consensuado y eso de este año que se deben hacer en salas de presión negativa dedicadas los pacientes infectados o de alta probabilidad de estar infectados los demás nos toca jugar el riesgo y probablemente eso se deba a que no a que no estén advertidas las consideraciones por las cuales se deba se va a considerar el aire como algo importante porque de hecho en el año 2018 cuando se hizo las recomendaciones de la ASGE para el control de infecciones durante la endoscopia gastrointestinal ya se decía que todas las pacientes con enfermedades respiratorias debían hacerse sus endoscopias en una sala de presión negativa y en esta época no había COVID pero si había sarampión, embrotes que habían ocurrido en los Estados Unidos tuberculosis, etcétera o sea esto ya se sabía pero sería deseable hacerlas todas así pero la recomendación no puede ser tan lapidaria porque aún en Estados Unidos que es un país moderno del primer mundo con unas facilidades probablemente mucho mejores que las nuestras pues la realidad es que es lapidaria y es que nosotros probablemente en nuestras construcciones hospitalarias lo único que tenemos para mover y para poder manipular es una ventana y si es en tierra caliente eventualmente un aire acondicionado mini split y cerrar la ventana y entrar en la contradicción de la recirculación de aire. Digo lo del mini split porque eventualmente en el trópico por ejemplo en Colombia donde estamos nosotros es un problema el calor trabajar con todos estos elementos de protección durante 4 o 5 horas continuas deshidratado es complejo y normalmente lo único que hemos tenido y les aseguro que en la mayoría de nuestros escenarios tanto de endoscopia como hospitalarios lo que tenemos es mini split que son sistemas de recirculación pueden ser de aire de enfriamiento del aire como puede ocurrir en otros países con estaciones o de calentamiento pero son sistemas que eficientemente aprovechan el trabajo de haber enfriado el aire y lo recirculan para mantenerlo enfriado en lugar de estar enfriando aire que entra del exterior para tener que estar enfriando o calentando desde ceros cada vez luego esto no sería coherente hoy en día en tema COVID el recircular ya para terminar quisiera yo dejar estos elementos con algunas conclusiones básicas pero simples lo primero es que tenemos que pensar en que todos estos elementos que son sencillos los tenemos que aplicar en nuestra vida diaria pensando en que no estamos saliendo de la pandemia sino saliendo con la pandemia y esto va para largo muy seguramente tenemos que irnos adaptando, ser creativos, ser responsables en eso un ejemplo es la Asociación Colombiana de Endoscopia me parece que hizo una guía muy bien hecha didáctica, profunda desde el punto de vista científico pero simple y ella nos dice eso, o sea hay que buscar cómo tomamos en cuenta la calidad del aire y sin terminar siendo más papistas que el Papa ver qué es lo mejor que podamos hacer pero es muy importante y a mí me gustan mucho estas posiciones porque es mejor prevenir que curar esto cuesta y esto hay que seguirlo buscando y esto hay que desarrollarlo pero es mejor pensar en cómo no contaminar el aire de la sala antes que pensar en cómo vamos a decontaminarlo y yo haría la primera gran reflexión a veces se nos habla mucho de la calidad del aire, se nos habla mucho de filtros, de parredas de protección y no se nos habla tanto de que la sedación en endoscopia es la forma más efectiva de prevenir la formación de aerosoles sobre todo en endoscopia alta que es la que más riesgo tiene por otro lado hay medidas de mitigación la Asociación de Endoscopia en Colombia también se preocupó por tratar de buscarlas de diseñarlas, de discutirlas para tratar de disminuir la contaminación del aire eso siempre será buena idea sobre todo mientras vamos optimizando todo esto de la mejora continua en la calidad del aire que implicaría cambios arquitectónicos que implicaría situaciones de aire acondicionado, de energía eléctrica, costos, etc. no estoy queriendo decir con esto que no haya que buscarlo pero si hay que hacerlo con responsabilidad haciendo ya lo que ya se puede hacer y se debe hacer y no perder la perspectiva de ir buscando mejores formas de trabajar en un aire más seguro dentro de todas nuestras instituciones al final yo quisiera hacer esta reflexión con los mismos gráficos que les mostré al comienzo la efectividad de todos los sistemas de purificación de aire de renovación del aire está aprobada y se sabe que funciona la seguridad no lo sé porque se relaciona con el costo y eventualmente hoy en día si nosotros nos pusiéramos a exigir o a pensar que solamente las unidades de endoscopia que puedan cumplir con 25 recambios por hora para poder hacer un trabajo adecuado pues eso implicaría mucho costo para esas unidades y para el sistema de salud y no sabe uno si al final termina siendo peor la enfermedad que el remedio o el remedio que la enfermedad porque luego no habrá donde atender a los pacientes y yo no quisiera en lo absoluto que esto se convirtiera en una forma de segregarnos unos a otros en decir es que mi unidad si está habilitada, capacitada en cambio la tuya no o en la que yo trabajo si o esta no porque definitivamente todos somos necesarios en este ámbito y todos necesitamos ir caminando hacia adelante en torno a ir mejorando al tiempo que esta realidad vaya decantando y las regulaciones se vayan aterrizando y se vayan imponiendo poco a poco en nuestro sistema y en nuestro medio yo generalmente no hago una diapositiva sin conclusiones pero esta es una yo no puedo ni creo que sea responsable poder concluir en que lo que hay que hacer es una u otra cosa decía Platón que la necesidad es la madre de la invención y espero que con todos estos elementos simples que hemos visto entendamos que cada unidad de endoscopia tiene su propia situación particular y su propia necesidad ante la cual con estos principios se tiene que diseñar o se debería propender por diseñar una forma de tener una mejor calidad del aire al interior sobre todo después de tiempos de pandemia COVID-19 y les dejo para la casa esta reflexión que es una frase del libro El Principito de Antoine de Saint-Exupery que todos conocemos probablemente y que narra la historia de que un día llegó el principito a un planeta en donde su rey se ufanaba de que todo y todos le hacían caso entonces el principito le dice al rey bueno, si todos te hacen caso yo quisiera pedirle que le dijeras al sol que se ponga y el rey le contestó claro, a las 7 de la tarde te espero hoy y vas a ver cómo funciona llega el principito y el sol le dice al sol es hora de que te pongas ponte por favor y entonces el principito le dice al rey no, pero qué gracia yo no veo que eso sea obediencia decirle al sol a las 7 de la tarde que se ponga ante lo cual el rey le contesta la autoridad solo debe mandar lo que los súbditos pueden obedecer y creo que es algo que nos pone a pensar en torno a toda esta problemática de la calidad del aire en las unidades de endoscopia para que lo hagamos bien pero que no por quererlo hacer mejor terminemos haciéndolo menos bien de lo que hoy podríamos hacerlo globalmente en cuanto a lo que significa la necesidad del servicio y la necesidad de atender a los pacientes que requieren endoscopias digestivas en nuestros países y en nuestros medios muchísimas gracias 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 Gracias.